...por sus gustos musicales y la verdad es que me ha pillado todo, he tenido que ir a casa a cambiar mi tal y bueno, aquí estoy. Bueno, bueno, buena excusa. Hoy comenzamos Trending Music con Víctor Collado y nos vamos de Trending Street. Amigos, arrancamos la parte del programa que más me gusta, Trending Street. Vamos a ver qué es lo que escucha la gente de a pie, la gente que está por aquí, por Moncloa, en Madrid. Ahí tenemos el Ejército del Aire, tenemos el Faro de Moncloa, Carretera de la Coruña, Vistas a la Sierra y bueno, esto es lo que escucha la gente por aquí. Bueno, vente conmigo, vente conmigo que están haciendo deporte esta mañana soleada aquí en pleno Moncloa, en Madrid. Oye, ¿te puedo preguntar una cosita muy rápida? Vale. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Qué música te gusta? Pues la que me haga mover. ¿Sí? ¿Qué es lo que te hace mover a ti? ¿El Progressive House? Sí, pues sí, electrónica y todo el rollo, eso sí me mola. Vamos a hacer una cosa, esto es un programa de música, ¿vale? ¿Por qué no presentas a cámara un tema para que la gente lo vea y lo disfrute en casa? ¿Un tema? El que tú quieras, de Avicii, David Guetta... Dengarish. Pues presentadlo a cámara. Pues escuchad Dengarish. ¿De quién? De David Guetta. David Guetta. Hola, soy David Guetta, vamos a verlo. ¿De David Guetta? Hola, perdona, ¿te puedo hacer una preguntita muy rápida? ¿Sí? ¿De dónde vienes? De bailar. ¿Sí? ¿De bailar? Danza del vientre. Sí, a ver, bailame un poquito. No, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Un movimiento, solamente, enseñas un poquito. No, venga, que me encanta lanzar del vientre. Yo lo hago, pero ponerme un poco en forma. ¿Sí? Sí. Bueno, en forma estás. A ver, date la vuelta, que te vean en casa. Yo creo que está en forma la chica, ¿eh? Sí, a ver, muévete un poquito. Que no, que no veo. Bueno, ¿qué música te gusta? El rock. ¿El rock? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu grupo favorito dentro del rock? Bueno, me gustan mucho los Rolling Stones y Guns N' Roses. Rolling Stones, escañera, ¿eh? Bueno, pues haz una cosa. Presenta a cámara un tema de... Bueno, el que tú quieras, del grupo que quieras, para que la gente lo disfrute en casa. Vale, pues os recomiendo November Rain de Guns N' Roses. ¡Qué buena, qué bonito! November Rain, mira, mira, ahí está. ¿Qué tal estás? Bien. ¿La hora del bocadillo? ¿Ah? ¿La hora del bocata? Sí. ¿Descansando? Descansando, sí. ¿Sí? Sí. ¿Trabajo duro? Mucho. ¿De dónde eres? Ruso. ¿Ruso? Sí. ¿Sabes cantarnos algo en ruso? Sí. Cántame algo. No sé. Cógelo un plano aquí al amigo, porque fíjate la postura que tiene aquí en medio de Moncloa. Sí, pero levantando la cerveza. Ah, no, con serás, no. No, no, un poquito, un poquito. Ahí, ahí, venga. Vladimirsky Central, Véter Severny, Etapa Mestveri. Sí, muy bien. Sigue, 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 me gusta. Tiene reñón. Mucho, mucho, mucho tienes. Mucho, mucho tienes. ¿Esto que pone la discoteca en Rusia? No, discoteca. Esta música no es con discoteca. Esta se llama de Shansón. ¿Shansón? Sí. Sí. Muy bueno, ¿eh? Oye, por cierto, ¿qué música te gusta además de Shansón? ¿Reggetón o...? ¿Reggetón o reggaetón? ¿Reggetón? Sí. No sé. ¡Reggetón! Sí, reggetón, 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 reggetón. Reggetón. Ahí estamos. Sí. Para arrimar, te gusta ir con la chica, ¿no? Arribar, para la discoteca, para bailar. ¿La mujer española? Sí. ¿Y la cerveza y la mujer española? Sí, yo gusta todo aquí. ¿Buscas novia? Yo quiero familia, yo tengo familia aquí. ¿No tienes todo eso? No buscas novia. ¿Cuándo tengo familia? ¿Seguro o no? Sí, seguro. Vale, vale, te entiendo. Haz una cosa. Mira a cámara y presenta. Ahora vamos a ver un tema de reggetón. ¿Reggetón? Sí. ¿Reggetón? No. ¿Reggetón? ¿Reggetón? Ahora vamos a ver un tema de reggetón. Una reggetón bailar. Bailar una reggetón. Vamos a bailar, gracias. Muy bueno. Música, ¿qué estás escuchando? Tecno House. ¿Sí? ¿Tecno House? Sí. Eh, rápido. Presenta un tema a cámara. Venga. Venga, 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 venga. Uf, no te voy a preguntar. Uno de tiesto, venga. Uno de tiesto. A Dayo Florestrin. Venga, vamos a ver eso, cañero. Venga, hasta luego, que nos están pitando. Adiós. Música, ¿qué estás escuchando? Estamos perdidos. We're lost. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? No, una cosita. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Sabes español? Sí, sí. ¿Qué música te gusta? Pop? Hip-hop? Escucho la música New Age. ¿New Age? Ajá. Como Enigma. O sea, que eres un tío oscuro. Sí. ¿Te gusta el dance, el techno, el...? Preséntame un cantante, o sea, un grupo que te guste o uno de los productores que te gusten de ese estilo. Es difícil para mí. Venga, piensa. Es inteligente. ¿Alguien de tu tierra? Conozco un músico japonés. ¿Sí? Que se llama Joe Hiseishi. ¿Cómo? Que se llama Joe Hiseishi. Música para orquestra. ¿Para orquestra? Sí. O sea, que te gusta la música clásica también. Sí, también. Es un chico romántico. Gracias. ¿Tienes novio? No. ¿Novia? Tal vez. Vale, pues nada, disfruta, ¿eh? Venga, hasta luego. Bueno, pues nos encontramos en un sitio mítico de Moncloa, en los Bajos de Arguelles. ¿Cómo te llamas? Marcos. ¿Sí? ¿Qué música te gusta? Death Metal y Death Core. Death Metal. O sea, que eres cañero, ¿no? Sí. Sí. Oye, ¿sueles venir aquí a los Bajos de Arguelles? Los fines de semana. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cantar no vas a cantar, porque eso es demasiado ya, ¿no? No, eso no. ¿Seguro? Cantame un poquito, venga. No, eso ya. ¿Un poquito? No canto en la calle. Canto con mi banda. ¿Dónde cantar? ¿En el baño? Con mi banda. Ah, ¿sí? Si tienes una banda, no vas a cantar, que te va a ver toda España. Haz un poco de publicidad. Claro. Hostia, qué bueno ha sido eso. Impresionante. ¿Cómo te llamaba? Marcos. Otro poquito. ¿Cómo lo haces? ¿Con la garganta? Sí. Bueno, con el diáfragma. ¿Con un gargajo? No. No, son culturales. ¿Sí? Hazlo otra vez. ¿Es para adentro o para afuera? Estos son para adentro. Oye, una cosa. Preséntanos un tema de Death Metal para que la gente lo vea en casa. Un tema de Death Metal. Mi favorito, por excelencia, de Pureest Strain of Hate, del grupo Die Artists Murder. Bueno, invita a la gente para que lo vean. Si os gusta el Death Metal, yo creo que os gustará. Vamos a verlo. Termina haciendo ese ruido. Death Metal Hola, buenas tardes, perdón, ¿les puedo hacer una preguntita muy rápida? ¿Les gusta la música? Bueno. ¿No les gusta la música? ¿Y el pum pum de ahora no, no? Alguna vez, si por ahí en el veraneo, pues se apunta uno a... ¿Les gusta bailar o no? A ver, bailen un poquito vosotros. No, venga, imagínense que están en las fiestas del pueblo, venga. Bailad un poquito, mover las caderas un poquito. Mira, ahí, ahí, ole, 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 más música, más buen rollo, venga, venga. Dale, 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 muévete. Usted mueva un poquito, ahí, 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 ahí. Venga, dedícale un tema a la gente que nos está viendo ahora mismo en casa. Madrid, Madrid, Madrid. Pero todo es fuerte, venga, venga, con pulmón. De la tierra en que nací, por él algo te hizo Dios. La tierra de tuerdo y del chotis. Madre, Madrid, Madrid, pues nunca nos entendemos en ti. No lo sabemos, eh. Ahí os he pillado, eh. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Depende. ¿Qué escuchas? Yo. Esto es para un programa de música. Me lo digo a la música, me estoy escuchando cosas mías, precisamente. ¿Qué estilo tienes tú? Progressive House. Ah, o sea que eres DJ. Productor también. Productor. Vale, y tema rockero, pop, eso, poquito. Me encanta. Aquí lleva Queen tatuado. Anda, mira, mira, un primer planito Queen, qué grande, eh. ¿Y cuál es tu tema favorito de Queen? Boy Me and Rhapsody. ¿Sí? ¿Te atreves a cantarnos un trocito pequeño? No, tengo muy mala voz. Tararearlo, por lo menos. Mamá, tanini, naná. Qué buena es esa, eh. Venga, preséntalo a cámara, ¿vale? Para que la gente lo vea en casa. ¿Presentaron la canción? Sí, ese tema, sí. Pues bueno, os dejo con la canción de Queen, Bohemian Rhapsody. Just gotta get out, just gotta get by here. ¿La música? Sí. ¿Qué música te gusta? Pues de todo. Parte un segundo. Howl. Howl cero, ¿tú? No, tampoco te pases. No, pero me entretiene, hombre. ¿Y pop, rock, rap, hip hop? No, de todo menos. Rap, de todo, sí. ¿Cantas bien? Tú que tienes la voz profunda. Bueno. ¿Sí? Cántame algo. No, no, mejor no. Pues haz una cosa, preséntame el tema que tú quieras a cámara para que la gente lo vea en casa. Uf, no se me ocurre ninguno ahora, eh. ¿De cualquiera? Dani Martínez, Topa, Marta Sánchez. La nueva de Melendí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, eh. Hago una promesa, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se llama. Preséntalo a cámara, venga. Bueno, pues para todos, pues presentamos la nueva de Melendí, ¿cómo se llama? La nueva de Melendí, la de la promesa. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena más lo suma, porque cuando un hombre ama a una mujer. Oye, Víctor, que me ha encantado este vídeo. Oye, ya veo que, por cierto, ya continúas tú con la operación bikini. Oye, hablando de la operación bikini, os puedo decir a todos que esta semana ha empezado el gimnasio, eh. Yo creo que eso va anotando, eh. Ya vas marcando. Bueno, que soy fan tuya y también de esos abuelos que nos han cantado y bailado, con una energía estupenda, así que, por favor, un brindis por ellos. Un brindis sin golpear los vasos, porque el tuyo es agua y nos trae mala suerte, eh. Y queremos estar mucho tiempo con vosotros. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, Almudena, me encantan tus opiniones, al igual que las opiniones de vosotros que estáis en casa. Y no las podéis hacer llegar cualquier comentario a través de las redes sociales, ¿ok? Tenemos Twitter, que es arroba trendingmusictv y, como no, la página oficial de Facebook. Comentarios también que nos podéis hacer llegar con ese hashtag que veréis en pantalla, almohadillatrendingmusic. Por cierto, Víctor, una pregunta. Ya sabes que yo soy muy preguntona. ¿Tú sabes cómo saludan los rockeros? A ver si no me lío. Venga, va. ¿Algo así? Yo soy muy heavy, eh, muy rockero, eh. Aquí donde me tienes. Pero eres un poco obélix. ¿Sí? Es un poco rockero descafeinado. Sí. ¿Tú quieres aprender cómo saludan los rockeros de verdad? A ver, ¿me vas a enseñar tú? Sí, 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 sí. Acompañadme al concierto de Mago de Oz y vais a ver con qué ímpetu saludan sus fans y cómo les reciben. Hola, ¿qué tal, amigos de Trending Music? Estamos aquí en las inmediaciones del Palacio de los Deportes de Madrid porque va a dar comienzo en unos minutos el concierto de una de las bandas más importantes de rock de nuestra escena nacional y también a nivel internacional, todo hay que decirlo. Vamos a ver cómo les reciben sus fans. ¿Me acompañáis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Lo he hecho bien? ¡Perfecto! Genial, oye, ¿cómo lo estáis pasando? ¡De puta madre! ¡De puta madre! Esto es música de verdad. Ni Pablo Algoblar ni hostias. Aquí, ¡heavy metal! Tu canción favorita de ellos, de Mago de Oz Ah, de Fiesta Pagana Fiesta Pagana y está a puntito, ¿tú crees? Queda un rato No, yo creo que la tendré que tocar ya mismo Oye, pásalo bien, ¿eh? Gracias, igualmente Aquí sigo conociendo a otro de los seguidores de Mago de Oz En vivo y en directo estamos disfrutando de Ilusia, de su nuevo disco Y también de temas de toda su carrera, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, la verdad que he estado estando de tanta pañada Todo esto del efecto del trioté y demás, es algo nuevo Oye, ¿qué es lo que estabas esperando aquí en este concierto en el Palacio de los Deportes? Sí, sí, la verdad que estuve en la media de prensa que dieron hace unas semanas Y la verdad es que nos han desfrazado con lo que prometieron Así que genial, el momento es genial, gracias ¿Alguna canción en especial que esté relacionada con alguna de tus vivencias, experiencias Que le tengas especial cariño de Mago de Oz? Yo es que soy muy clásico, yo soy muy clásico y los primeros discos O sea, entro todas las de Mago de Oz, Mago de Oz, del primer disco Es una canción que me llena mucho, pero bueno Bueno, a ver si la tocan, ¿no? Sí, sí Oye, gracias La verdad es que muy buena Almudena, la verdad es que me he reído un poquito A ver, repíteme ese... No, 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 más fuerte, más fuerte Ahí estamos, la verdad es que Almudena Navarro, ahí estaba en su salsa Te mueves ahí en esos ambientes como pez en el agua Bueno, ya sabemos todos que Almudena Navarro es muy rockera Sí, sí, es que a mí me gusta todo lo que sea muy auténtico, Víctor Muy auténtico, por cierto Auténtico y diferente son los vídeos que nos presenta nuestro amigo desde su salón cada semana Nuestro youtuber Le damos una semana más la bienvenida a It's Mixta Vamos a verlo Hola, ¿qué tal? Muy buenas Almud, muy buenas Víctor, muy buenas a todos Si aún no sabes quién soy, soy el youtuber It's Mixta Y tenéis por aquí todas mis redes sociales Pues para descubrir un poquito mejor quién soy En los dos programas anteriores os he traído vídeos que, bueno, que eran un poco populares, ¿no? Que eran bastante conocidos, bastante vistos Pero es que esta semana me he puesto a indagar por YouTube y he encontrado el apocalipsis O sea, no estoy exagerando Tú te imaginas lo que es el apocalipsis musical Pues yo he encontrado un nivel superior Todos conocemos a las grandes estrellas de la música como son los Backstreet Boys o Justin Bieber Pues bien, les han salido competencia En primer lugar vamos con Justin Bieber Y su doble que canta la canción con la que se dio a conocer Justin, que es Baby Y esta canción se llama... Babi, la canción de Justin Bieber Chau, la canción de Justin Bieber A mí este chico me gusta O sea, yo es que pongo la canción de este chico y la de Justin Bieber Y... Ay, ay, eh Yo no noto tanta diferencia En segundo lugar ¿Quién no ha escuchado alguna vez la canción de Everybody De los Backstreet Boys? Pues bien, es que tenemos la versión chilena Los Backstreet Boys Flightes De Chile Espectacular Vamos, vamos a verlo ya directamente Es que solo la coreografía son arítmicos totalmente Yo sigo pensando que Justin Bieber lo haría peor que ellos Pero me quedo sin palabras O sea, totalmente anonadado Y en último lugar esta semana os traigo una canción que se llama Encontré a mi amor en el Face Y sí, estaréis diciendo Pero mixta, es que este vídeo no es de un doble de alguien No se está imitando una canción Es... Horrible Horrible Así que si os parece vamos ya con él Dentro vídeo Encontré a mi amor en el Face Y estabas a necesitar de tu gran amor Que si encontré esa... Con tus fotos atractivas contigo mi amor A ver chicos Si alguno de vosotros está estudiando baile o danza Quiero poneros un ejemplo práctico De lo que es la coordinación en el baile Encontré a mi amor en el Face O sea, es que si os fijáis las tres son una Es todo simetría Chicos, es que no hay nada que pueda mejorar el vídeo que acabamos de ver Así que vamos a dejarlo por esta semana Y bueno, como ya sabéis y os digo toda la semana Si queréis que un vídeo de música salga en esta sección Solo tenéis que enviármelo a mi email A mis redes sociales O ponérmelo en los comentarios de mis vídeos En mi canal de Youtube Soy Itzmixta Y nada, nos vemos la semana que viene aquí Con mucho más En 30 Youtube Adiós Muchísimas gracias una semana más a Itzmixta Por esos vídeos musicales un tanto surrealistas ¿No es así? Surrealistas, sí, como tú misma Oye, por cierto Almudena Hoy te voy a hacer muy, muy feliz ¿Ah, sí? Sí, sí, sí A ver ¿A quién no sabes a quién entreviste? ¿A quién? Dame pistas Te voy a dar pistas Vamos a ver Son dos chicas Una rubia, una morena Muy, muy guapas Excesivamente guapas Y te voy a dar una fecha 1996 Noventa y seis Noventa y seis No me cuadra Y si fuesen chicos Te diría los pecos Pero me da a mí que ya sé por dónde vas tú ¿Sí? Sí, me baila un gusano en la tripa Ella baila sola Muy bien, ella baila sola Bueno, ya ahora sí que bailan solas Porque se han separado Ya no bailan juntas Y bueno, estuve con una de las dos Así que lo echamos a suertes ¿La rubia o la morena? Hombre, siempre es rubia Claro que sí Marta Botía Muy maja, muy simpática Muy auténtica Por cierto Estuve comiendo con ella en Casa Juan Se arrancó y todo Me cantó unos cuantos temitas ¿Sí? Estuvimos hablando de su etapa De ella baila sola Y también, como no De la presentación de su nuevo álbum Marta Mente Qué ganas de verlo, Víctor Vamos a ello Bueno, pues un lujazo estar aquí sentado Con Marta Botía La conoceréis seguro que sí Por ella baila sola Pero me cuesta tanto decirlo a la cara Aguanto un poco más O lo echamos a suerte Lo echamos a suerte Bueno, qué tal, un placer Un placer, encantada de estar aquí Estar contigo Bueno, quiero que me vayas hablando Sobre todas tus épocas en la música ¿No? Porque tú empezaste en COU Junto con Marilia En un grupo que se llamaba The Jazz ¿No? Sí, así es ¿Por qué ese nombre, The Jazz? Era lo que hay es lo que ves Sí Es lo justo y necesario, The Jazz Éramos nosotras con nuestro pelo por encima de la cara Guitarra y a cantar mucho Más rockeras, ¿no? No, no te creas Éramos más folky Éramos muy hippies en aquella época Sí, no, rock and roll No sabíamos ni lo que era un bajo ni una batería Era muy acústico, muy folky Muy inglés también ¿Cómo viviste tú el éxito a finales de los 90? Porque la verdad es que, bueno, claro De repente no dedicarte a esto Y de repente el exitazo, el pelotazo que pegasteis Fue impresionante, ¿no? Sonabais en todas las emisoras de radio En programas de televisión Una vez estábamos los tres Mi manager y Marilia y yo Escuchando la radio Cuando empezaba a sonar nuestro single Dijimos, vamos a poner la radio A ver si estamos sonando En plan, oh, qué nervios y tal Eran las primeras veces Ponemos una emisora, sonaba Ponemos otra emisora, sonaba Ponemos otra emisora Y creo que hasta cinco emisoras En el mismo momento Estaban poniendo la canción Eso fue, o sea Pelos de punta De que, ah, unos gritos Una emoción, una alegría Bueno, por cierto Vuestros temas de Ya Baila Sola Siguen sonando en la radio, ¿eh? En alguna emisora conocida No vamos a decir el nombre Pero vamos, que ¿Qué sientes todavía Cuando escuchas esos temas? Amores de barra Y un lápiz de labios Mal puesto en el baño Coririo en los ojos Pego, te derrime La copa en la mano Amores de barra Y un lápiz de labios Mal puesto en el baño Coririo en los ojos Pego, te derrime La copa en la mano Igual cual culé Eh, pues Amores de barra Honor Lo echamos a suerte Y fíjate, esos temas Es que son parte de la historia De la música ya Y me parece Es un gran honor Formar parte de eso, ¿no? De la banda sonada De la gente De la historia de la música De este país también Y también de Latinoamérica, ¿no? ¿Alguna anécdota especial Que me tienes que contar De Ya Baila Sola En algún concierto? 8.000 anécdotas No me acuerdo Pues mira La más heavy La más heavy es que una vez Estábamos tocando en Sevilla Y no me acuerdo Que el sitio era Pero estábamos tocando Y de repente empezamos a ver Que nos caen cositas blancas Y nos miramos en plan Estos eran cascaras de huevos En plan ¿Qué es esto? ¿Qué nos caen? Nos caen cosas blancas y tal Y de repente empezamos a mirar Y es que se estaba empezando A caer el techo Estaba empezando a diluviar Y nosotras aterrorizadas Porque queríamos Que nos estaban tirando huevos Pero no Porque mis ojos brillan Con tu cara Y ahora que no te veo Se apagan Porque prefiero Que estés a mi lado Que no tengas nada Te vas y te pierdo La gente de Ya Baila Sola Es que precisamente Cuando estabas en la cresta de la ola Arriba del todo Es cuando se rompe el grupo ¿No? Sí Pero claro Para nosotras no era O sea para la gente A lo mejor era Se acaba de empezar Y ya se acaba Pero nosotras llevábamos A lo mejor Cinco o seis años Detrás de todo eso Desde los quince años Se acabó en el 2001 ¿No? En el 2001 Entonces era Sí que llevábamos Yo que sé Ya diez o quince años juntas Y de repente Se acaba Ya Baila Sola Y tú llegas a casa Y dices ¿Qué hago? ¿Por dónde tiro? ¿En qué pensaste? No, yo quería seguir cantando Y digo Yo lo que quiero hacer Es otra música Hacer cosas distintas Que no encajaran Con Ya Baila Sola Tenía muchas ganas De sacar otros temas A la luz y tal Y entonces hice mi cumplir Lo prometido Apareció de la operación Triunfo Que fue lo que copó Todo, ¿no? Todo No existía nadie más Solo ellos Agarré mi perro Y mis maletas Y me fui Sin conocer a nadie Y no yo feliz A buscarme la vida Y a la aventura Y seguiste con el mundo De la música Y seguí Y seguí con el mundo De la música Nunca he parado de componer Nunca he parado de O sea de estar ¿No? Y tuve un niño Y luego tuve una niña Y entonces también O sea Tus prioridades Se dan la vuelta completamente Pero a la vez De darse la vuelta También me inspiraron Yo decía Bueno, yo quiero hacer algo No puedo estar en casa Sin hacer nada Estos niños tienen que ver Que su madre trabaja Y lo que hago Entonces me inspiraron También para volver A retomar Ella bailó sola Bueno, en este caso Fue EBS Con Rocío Y surgió un disco maravilloso Que se llama Despierta Que también fue muy bonito He gustado a mucha gente Y tal Pero eso fue Pasó muy rápido Eso ya en Estados Unidos Eso está en Estados Unidos Lo que pasa es que yo vine aquí Y hice gira por España Con ella Tocamos también en algún sitio En América Y fue muy bonito Pero muy breve Y luego llego otra vez Yo en solitario Que ya está Y quisiera tirar del cable Anclado en la pared Y quisiera soltar esa correa Está marcando tu piel Y quisiera poder gritar Que ya soy libre Pero duele soltar Y el dolor me persigue Bueno, pues ella baila sola Duo Después en solitario Después duo otra vez Y ahora en solitario otra vez Exactamente Y ahora vuelvo Martamente Martamente, sí Con tu single No puedes parar de mí, ¿no? Nada, no puedo parar de ti Efectivamente Pero ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres con eso De no puedo parar de ti? Si yo Yo no puedo vivir Vinciéndome a mí primero Y a todos luego Ya veis No me gusta perder Pero te perderé Si no me encuentro a mí primero No, no No puedo parar de ti Como una canción Que no pasta de moda Como un pantalón Que te sienta bien No puedo parar de hacer algo O de un verbo Me gusta decir No puedo parar directamente de tal Nunca has llegado a arrepentir de Si hubiésemos seguido con ella baila sola No, no lo he pensado No, porque yo siempre he tenido otro proyecto Después de eso era mi disco Y después de eso Pues era otro dúo Y ahora mi disco otra vez Mis cantos tal Yo creo que dejasteis tan arriba el proyecto Que es como un fuego que está ardiendo Y de repente lo cortas Y yo creo que por eso ya es como algo Que va a quedar en la historia de la música de España Y es verdad que no hubo momento de bajada Y también es bonito dejarlo ahí Muy cañeras erais Un poquito, ¿no? Sí, con vosotros Con género masculino Alguien lo tenía que decir Mira, yo creo que ese fue uno de los secretos Sin saberlo también Bueno, pues nada Vamos a poner ya el broche final de esta entrevista Y lo vamos a hacer con una actuación En vivo y en directo Aquí en Casa Juan Quinta iba a decir a ti Que ibas a tocar en Casa Juan Aquí improvisamos al 100% Todo bonito Todo lo que pasa es bonito Es que cada día es maravilloso Todo bonito Bueno, pues yo sí que soy feliz Así que vamos a ver esa actuación, ¿vale? Dime que me has dado Para parar Y no tomar ni un trago más Dime que me hiciste Para quererte igual Aunque ahora ya no existes Estoy contando hasta tres A ver si en una de estas Se abre la puerta Y podré verte aparecer Pero eso ya solo pasa En los cuentos de hadas Y no, no puedo parar de ti Como una canción Que no pasa de moda Como un pantalón Y te sienta bien Aunque la vida Te adelgaza Y te engorda Yo no No puedo parar de ti Yo no No puedo parar de ti Yo no Ay, Víctor De verdad Ay, qué recuerdos Y qué bonitos, ¿eh? Sí, 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 sí Desde aquí le mandamos Toda la suerte del mundo A Marta Botía Con su nuevo disco Marta Mente Marta Mente Que seguro que va a ser Un éxito En todas las listas Nacionales e internacionales Bueno, dejando ya Las listas de lado Marta, por cierto Sé que nos estás viendo Desde Nueva York A través de Internet En cuanto nos escapemos Vamos a ir a verte Y espero que también Nos enseñes la ciudad, ¿eh? Ay, qué bonito Central Park Todo eso, bueno Pero hablando de escaparme ¿Sabes dónde me escapé, Víctor? No me asustes Porque cualquiera sabe Sí Bueno, pues mira Me escapé A pleno corazón de Madrid Estuve en Sol Para descubrir A nuevos talentos callejeros ¿Sí? Sí Hay muchísimos ¿Y a quién conociste? Bueno, ahora lo vais a ver Músicos callejeros Dedicados al mundo del baile Vamos a verlo Qué divertido Hola amigos de Trending Music Hoy me encuentro en pleno corazón de Madrid En busca de nuevos talentos Hoy se respira música Y vamos en busca De músicos callejeros ¡Gracias! 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 Ay amigos de Trending Music He de deciros una cosa Hay uno de mis sueños Se ha hecho realidad Estoy con la mismísima Reencarnación del Rey del Pop Él es Michael Jackson Hola, ¿qué tal? Trending Music, ¿qué tal estáis? Me llamo Adrián y me dedico a imitar a Michael Jackson en el centro de Madrid. Oye Adrián, cuéntanos cómo has aprendido a plagiar los pasos del rey del pop, porque es alucinante la imitación que haces. A ver, yo llevo bailando desde los 14 años y Michael Jackson me encantó desde aquel momento, su música, sus vídeos y empecé pues imitándolo un poco y ya luego ahora en Madrid llevo un año bailando en lo que es el centro. Oye, pero escúchame, ¿sois un equipo? Porque también tienes a bailarines, que son amigos tuyos. Parece que habéis montado una especie de productor aquí, ¿o cómo es eso? Sí, en realidad somos amigos que nos conocimos aquí precisamente en el centro. Paseando algún día yo pasé, los vi haciendo un show, les hablé, quedé con ellos y bueno, tenemos un espectáculo muy bonito montado. ¿Pero siempre lo hacéis aquí en la calle o actuáis en determinados sitios? Claro, nos dedicamos profesionalmente a ello y cuando nos van saliendo cosas pues actuamos en teatros, en discotecas. Hemos estado en la Joy también, en Halloween, en la fiesta que se llama Epic, los jueves y está súper bien. ¿Podemos decir que podéis vivir de esto? Sí, vivimos prácticamente de esto. ¡Ostras! ¿Y cuántas horas de preparación requiere montar un show, ensayos? Cuéntanos un poco. Pues un show bien montado, por lo menos nosotros tratamos de hacerlo cuatro horas diarias, ensayo y ya que estamos en la calle es una buena oportunidad para ir practicando. Ya que bailamos todos los días prácticamente, pues cuando nos piden un show lo tenemos ya casi listo. Oye, ¿y la gente en la calle se porta bien o se da buenas propinas? Sí, se portan de maravilla. Es que me parece que es la mejor manera para exponer el arte y es que la gente en la calle es distinta que en un teatro. Te aplauden más, te echan más, sientes otro calor que no lo encuentras en otro sitio. Oye, te voy a pedir una cosa. Yo no sé si atreverme, pero el moonwalk es muy difícil de hacer. ¿Qué va, qué va? ¿Lo haces tú? Bueno, yo no sé si me voy a arrancar, pero me tienes que enseñar uno de los pasos de Maikov que sea fácil para yo imitarte. ¿Quieres el moonwalk o...? Es que ese no me va a salir, que llevo tacones. Mira, Luis. Bueno, lo intentamos. Venga. Vale, venga. Vamos a intentarlo. Vas a poner el pie derecho en punta, ¿vale? Y el truco está en deslizar el que no tienes en punta. Vale, tú lo tienes que deslizar, no levantarlo. Lo deslizas completamente hasta atrás, ¿vale? Y cuando este llega atrás, el izquierdo, lo levantas y deslizas el anterior. ¡Uy, madre mía! Y lo deslizas otra vez. Y subes y lo deslizas. A ver si algún día me podéis contratar de bailarina, aunque creo que me queda mucho. Claro, claro. Cuando quieras. Te pasas por aquí. Estamos nosotros y te la enseñamos. Sin ningún problema. Muchas gracias, Maikov. Mucha suerte. A ti, Almudena. Muchas gracias. Hola, soy Michael Jackson. Un saludo para Trending Music. Pues seguimos descubriendo nuevos talentos en pleno corazón de Madrid. Y ahora mismo me he encontrado a Andrés vestido de negro con zapatos de claqué. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Andrés, me ha sorprendido muchísimo. Mira, es que nosotros tenemos la escuela aquí cerca y en un momento nos coordinamos con los alumnos y salimos a la calle para mostrar el arte que hacemos, que es el claqué. ¿Pero eso lo hacéis todos los días? No, martes y jueves. Martes y jueves, ahora en verano. ¿Y cuánto tiempo? Hacemos unos dos pases de 10-15 minutos y aquí nos divertimos. Y la gente que está recién empezando empieza a tomar ese sabor del escenario. ¿Desde cuándo llevas tú bailando claqué? Uy, hace 33 años, no lo voy a decir mi edad, pero hace 33 años. No hace tanto, estás hecho un chaval. Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Se puede vivir de esto? Claro, si uno es bueno, claro que sí. ¿En diferentes espectáculos, cómo es, en el teatro? Oiga, que yo estoy jubilando, míreme las canas. Yo estoy jubilando, pero sí, claro, he vivido toda la vida de esto. En el teatro, en la calle, en restaurantes, hoteles. Pero solo en la escuela, ¿bailáis o también alguien canta? ¿Cómo es esto? Mira, nosotros tenemos gente que baila, canta, actúa. Bueno, ahora vamos a ver cómo bailáis, pero por favor, ¿me puedes repetir ese paso? Nosotros estamos en Arenal 9, por si acaso, para que sepan, Arenal 9 es la única escuela de claqué, claqué que existe en Madrid y España. Digamos, no es que somos los únicos, es la única escuela de claqué que solo hace claqué. Saludos a Trending Music y bienvenidos... ¡Al maravilloso mundo del claqué! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A qué te refieres? Porque a esta hora se me ha subido un poco el tinte a la cabeza. Bueno, Almodena, yo creo que a estas horas y siempre. Bueno, temas aparte, os vamos a presentar un grupo compuesto por cinco chicos que han tocado el paraíso desde muy pequeñitos y que tienen millones de fans. Y además, vídeo que cuelgan, vídeo que se convierte en viral. Estuvimos desayunando con ellos, nos lo pasamos genial en el Hotel Urban de Madrid. Estamos hablando del grupo de moda de vicio y también estuvimos desayunando con algunas de sus fans. Así que tocamos el paraíso con ellos. De vicio, vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! Hola, ¿qué tal amigos de Trending Music? Aquí estoy de vicio en el Hotel Urban de Madrid. Bueno, fenómeno de vicio que hace más o menos un año que comenzó todo. Un año que ha dado muchísimo de sí, con un exitazo que se llama Paraíso, que ha arrasado. Además, con un disco que se llama Justo Ahora, que ha arrasado, que sigue arrasando en las radios y en plataformas digitales como iTunes. También premio, 40 Mejor Grupo, Revelación. Y por si eso fuera poco, vídeo que graban en el coche, además, un vídeo casero con el móvil, se convierte en viral en medio mundo. De vicio, chicos. Un placer que estéis aquí. Buenos días. Yo sé que usted es su papá, que no pensamos igual, pero su hija ya entró en el paraíso ideal. Y cuéntale a tu mamá, que ella se va a acostumbrar a verme más por aquí y tocar la puerta al entrar. Mi paraíso es tu paraíso en el paraíso. Mi paraíso es tu paraíso en el paraíso. No hay nada como estar contigo si usted no entiende mis formas, salte si un poco las normas, ni a mí ni a nadie le importa. Este es el paraíso, Andrés, y si no encuentra manera de respirarnos... A ver, chicos, además de comer mucha fruta, Andrés, ¿cuál es el verdadero secreto de vuestro éxito? Bueno, nos gusta mucho la fruta de temporada. No, no sé, nosotros hacemos lo que mejor sabemos hacer, que es música. Nos llevamos tocando una vida entera y muy contentos por todo lo que estamos obteniendo. Bueno, podemos decir que ha sido un año de éxitos, de experiencias. Podéis hacer ya un balance de lo bueno y lo malo. Y por cierto, yo que te veo tan peinado, ¿podéis ir a un bar tranquilamente a tomaros una caña sin que os despeinen, las fans? Sí, de momento sí. La verdad es que solamente en redes es donde notamos todavía ese fenómeno fan tan fuerte. O sea, a cada vez son más, pero podemos todavía ir tranquilos por la calle y desayunar aquí. Si hubiera que hacer un balance en el año, casi todo sería positivo. De hecho, antes de ayer estaba mirando una foto de un año atrás hasta el día de hoy, bueno, de ayer. Y es increíble como ir viendo todo el proceso, desde que hicimos nuestro primer showcase, vas convenciendo a la gente, le va gustando, van levantando por los oídos. Vamos fijando la imagen del grupo, que es algo complicado también, para un grupo noble como somos nosotros, que la gente... Ah, que los que cantaban la canción de Enamorateo, de Paraíso, de Justo Ahora son ellos. Ah, los que salieron en el anuncio aquel, de Comida Rápida. Entonces, es como un proceso todo, pero ha sido muy bonito y muy interesante. Esperemos que así siga. En muchas ocasiones habéis comentado vosotros que no sois la típica boy band. La verdad es que sí, que sois una banda de garaje, lleváis curtiéndoos en la música desde hace muchos años, componéis... Pero realmente, con sinceridad, Andrés, Nacho, Luis, ¿creéis que si no tuvieseis ese físico hubierais llegado tan alto? Si no estuvieseis así de buenos, hubiera sido lo mismo. No sé, yo creo que sí, ¿no? Nosotros empezamos con nuestra música y lo primero que presentamos fue nuestra música, entonces, no sé. ¿Quién cuida vuestros estilismos y vuestros peinados? Tengo que decir que llevo un mes intenso para prepararme para el verano y mi estilismo me lo cuido yo. Vuestra música, vuestra música tiene influencias latinas, vuestra madre de Andrés y Martínez brasileña, si no me equivoco, padre argentino, y también muchos por gustos musicales y educación musical, os gusta mucho el pop rock anglosajón. Si tuvieses que elegir a un solista, a un grupo de ambos estilos, ¿con quién nos gustaría hacer una colaboración? Andrés. Por ejemplo, a mí un solista que me encanta a nivel de allá, de latino, es Marc Anthony, me parece un grande de la música latina, de la salsa y tal, y luego de aquí, por ejemplo, siempre hemos dicho en conjunto que Dani Martín es uno de los grandes artistas que admiramos a nivel de cuando estaba en el canto el loco y siempre nos ha gustado, así que, por ejemplo, no nos gustaría colaborar con él algún día, claro que sí, hacer algo juntos. Yo, por ejemplo, Chris Martin, por ejemplo, o Adam Levine de Maroon 5, por ejemplo. ¿De quién fue la idea y por qué surgió esto de grabarlos en el coche cantando ese single de Enamórate? Te, 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 otra vez, quiero recordarte qué bonito es verlo, todo en una nube del color del cielo, te, 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 otra vez. Pues fue un poco idea de todos, buscando una forma de subir contenido a nuestras redes y tal, la verdad que no con esa expectativa, ¿no?, de que fuera ya a tener ese éxito y pensando cosas, dijimos, en plan hacer algo así natural en el coche con una guitarra y tal, y nada, y al final empezó a subir desde donde pusimos el primer dos millones y claro, estábamos que no lo creíamos, cuando iba ya por 15 años, te cuento, ya era como surrealista. Hay versión del coche, pero hay versión del baño. Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo, si el impulso viene desde tu corazón. Y la versión del baño, alguno marca abdominales. ¿A ti? Sí. ¿Qué os parece si improvisamos dando los buenos días a España, a la gente que nos está viendo? Entonces, yo os voy a presentar, os voy a ir pasando el micro y cada uno va cantando una frase. Venga. ¿Vale? Bueno, pues arranco yo. Bueno, bueno, amigos, aquí estamos en el Hotel Urban con De Vicio Espectacular. Trending Music, Almudena Navarro y Víctor Collado. Arrancamos, Martín. Ya ha tocado a mí y es lo complicado, yo me tomo un zumo y estoy enamorado. Me ha dejado en blanco y no he desayunado. Así que yo paso el micro para otro lado. Eh… Desayuname con café y con fresas de temporada. Paso el micro para mi enamorada. ¡Oh! Es lo primero que se ha ocurrido. Estoy aquí con De Vicio porque me sacan de quicio. Buenos días, España. Buenos días, España. Aquí estamos todos juntitos en el Hotel Urban. ¡Woohoo! Venga, y el último. Es mi paraíso con Trending Music en el vicio. Oye, ya para ir terminando ruta a ruta, tenéis que ir a este veranito, ¿no? Sí, tenemos conciertos ahora en lo que falta primavera y verano. Va a ser como que donde se van a concentrar nuestros conciertos. Y con las redes sociales vamos diciendo todas las fechas y los lugares y las horas. ¿Alguna anécdota especial que me puedas contar en alguno de tus conciertos? Sí, estamos en el hotel y en las 7 o 8 de la mañana, ya el día siguiente del concierto, cuando nos veníamos a Madrid, de repente llaman a la puerta y Martín se levanta en calzoncillos. Y era una fan que se había colado al hotel hasta llamando puerta por puerta a la habitación a ver quién la abría y se encontró a Martín en calzoncillos. Y se quedó diciendo, ¿ahora qué digo? Y dijo, bueno, estoy abajo con mi madre y quiero hacerme una foto con vosotros. Bueno, pues por fin las chicas somos mayoría. Aquí tengo a todas las fans de De Vicio que han venido hasta aquí, han madrugado para verles. Y bueno, chicas, ahora vosotras sois las protagonistas porque tenéis la oportunidad de hacerle esa pregunta que deseáis. A ver, Mary, a ver. ¿Cómo os sentís al actuar en frente a tantas personas como, por ejemplo, en el Palacio de los Deportes el día del Coca-Cola Music Experience? Bueno, rompimos así como el hielo y el miedo que teníamos al tocar ahí en el Palacio, que es un sitio como muy emblemático para nosotros, pero bastante nervio, la verdad. El Palacio tiene algo que nos pone nerviosos. Como que cuando terminas ya ha pasado todo y no he dado tiempo casi ni a disfrutarlo. ¿Y si es que cuándo te vas a cortar el flequillo? ¿Que cuándo voy a cortar el flequillo? Creo, aquí dicen que no me lo corto nunca. No, es que le queda muy bien. Tengo que decir que yo empecé como él y mira ahora. ¿Cómo tiene que ser vuestra chica ideal? Luis. A ver, por ahí, Nacho. Pues, no sé, que sea agradable y que, sobre todo, que puedas compartir los mismos gustos que tienes. A ver, Andrés. Creo que tenga sentido el humor, que sea un poco, o sea, que no sea como que huequita, que no sea, que sea un poco inteligente. Esta pregunta va para Martín. Yo me he jugado a cinco jugadores del Atleti, ya que eres de ese equipo. O Black, un paradón. Torres, el mono, el mono está un poco gordo, pero sigue ahí. Que Griezmann, Manjuki, y me falta uno que... Gabi, Gabi. ¿Por qué no le dedicáis a Capella un temita de los bonitos, de los vuestros? A ver, ¿cómo es? Yo quiero recordarte qué bonito es verlo, todo en una nube del color del cielote. Muchas gracias. De vicio, chicos, ha sido un auténtico placer desayunar con vosotros. Igualmente. Os deseamos de corazón desde Trending Music que sigáis enamorando a la gente por vuestra música, por lo guapos que sois y por la gente que sois. Muchísimas gracias y mucha suerte. Un abrazo. Muchísimas gracias por venir. Oye, Víctor, te diré que me encantan estos chicos, me cayeron genial de vicio y desde aquí les deseo toda la suerte del mundo y que sigan tocando el paraíso por muchos años, allá donde vayan, igual que a vosotros. Qué bonito, qué bonito. La verdad es que con esta despedida tan romántica, que por cierto, me encanta, siento decir que nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Bueno, pero mientras tanto, no os preocupéis porque dejamos a vuestra disposición redes sociales para que os pongáis en contacto con nosotros. Twitter, arroba Trending Music TV y nuestra página oficial de Facebook, Trending Music. Qué bien te lo sabes, Almudena. Bueno, también recordaros a todos que podéis ver la repetición aquí en InterEconomía Televisión todos los jueves a partir de las 12 de la noche y todos los domingos a partir de las 9 y media. También colgaremos la repetición en nuestras redes sociales y también lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, Trending Music. Así que amigos, seguir consumiendo la mejor música, sobre todo con nosotros aquí en InterEconomía, y nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 La historia que provocó a Mussorgsky, la composición de cuadros de una exposición, es desgarradora. Mussorgsky era amigo de un arquitecto que era la vez amante de las artes, era un acuarelista. Se llamaba Víctor Harman. Y se preocupara, dijo que se preocupara, diciéndole, descansa un poco y luego seguiremos. Víctor Harman falleció. La muerte de su amigo. Y el video generó en Musorgsky, generó en Musorgsky, generó en Musorgsky, generó en Musorgsky tal sentimiento de culpa, que le hizo entrar en una crisis profunda, llegando a decir, cuando recuerdo, cuando recuerdo. Y se ha quedado sin mente de la vida. Se ha quedado sin ser, aunque no se ha quedado sin mente de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!